¡Suscríbete al canal! ¿Estás en español? No puedo pasar ¿En serio? Hijos de puta ¡Ay que pedotudo! ¿Cómo estás? Apagar la electricidad y abrimos la puerta ¡Ah pero no seas idiota! Ok... a ver por donde se rie... ¡No! ¡Uff! ¡JJJ! Le agarré a la f- Ay! Concha de tu madre Sector ii... ¡Alguien murió! ¿Qué pasó? No pueden ser que me hayan ca... ¡Uno de vida! ¡No me di cuenta! Uno de vida, tengo... ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Estás hablando con la máquina? ¿Qué te pasa boludo? Dale, gordo No es momento para comer tu chocolate Ah, jaja, mirá Ah, mierda Ok, ok, no mires a los costados Uh, oh, fuck, se ve muy 3D Ah, carajo Ay, no, no, no ¿Sabe? Cargando bien, este era el lugar indicado Ay, deja de sacarte vida Ay, mierda, ay, 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 ¿qué fue eso? Aaaaaaah Voy a sentar acá En serio tanta vida me saqué Ay, ¿puedo ir por abajo? No, pero que subnormal que soy, por favor Ayúdenme la cara de viejo Ay, qué miedo Dos mil años más tarde Dos mil años más tarde Vale, se acabó Acá, recuerden que nos quedamos con este Que está bailando Movimiento Naranja Movimiento Naranja La brecha dimensional es la que está transmitiendo Ahora lo va al español El pedazo de cabeza huevo Dale, si, 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 ya dale Ah, fuck What the fuck No, no, no Jajaja, no No, no quería huir de así No quería huir de así No quería huir de así Y ahora soltamos a esto No, al errar por tal La puta madre Ah, fuck Y me quedé buggeada Y me quedé buggeada la puta madre Qué juego de mierda, bueno No sé por qué este bug es muy común Otra vez No hay vida No me ataques, no me ataques No, 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 no Mierda Team Ben Ah, fuck No, no, no Mantenimiento Ah, mierda Uh, mierda Jajaja No Para que mierda Me preparo tanto Y ahora otra vez Me cagué todo Ok A ver ahí Un poco más arriba Aunque no seas médico Sos importante Hijo de puta Tiene wallhack Tiene wallhack El pendejo este Bien, Manolito Bien Ahora cuida con eso Me mato ¿Puedes creer? ¿Puedes creer? ¿Puedes creer que me mató Manolito? Tanta fe que te tenía Manolito La verdad que me re cagaste TRAIDOR Lo guardamos acá No me vieron ¿No le dispara? ¿Con el lanzal misil no le dispara? ¿Soy el único bicho raro acá? Ah, bueno Más para abajo Más para abajo No, 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 no Bien ¿Y ahora? No, no, no No suelen llegar Pah Granadaso Muerta No Puta madre Qué manco que soy Vamos a saltar Perfecto Perfecto Así no, así no hay que saltar ¿Qué mierda fue eso? No sé qué hacer Ok ¿Vamos? No No, no, no No sé si otra 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 Puta madre Como mi arrastra su vez Como mi arrastra su vez ¡Gracias!